Siguiente pregunta, Fernando Loza de Tribuna Deportiva Gracias Nico, profe, ¿qué tal, cómo está? Profe, si bien Miguel Trauco jugó titular los últimos dos partidos hace bastantes jornadas que no ha considerado en su equipo ha podido conversar con él, cómo llega este proceso hay posibilidad de que cambie de club para la próxima temporada y una segunda, si me permite, por Gabriel Costa entró en el partido con Paraguay, pero en muchos partidos no ha sido considerado ante la lista de 23 ¿Es porque usted vio a otros jugadores mejor o entra a tallar también el uso del entrenador? Gracias Lo de Miguel, bueno, estamos buscando que él tenga continuidad o sea, él sabe que tiene que tener continuidad es importante, la selección cree mucho en él pero bueno, o sea, le ha tocado vivir esta situación que no ha tenido continuidad en su club y sin embargo en los últimos partidos fue titular y creemos con buen desempeño porque lo conocemos y sabemos lo que es capaz de dar y la preparación que él tiene para cuando nosotros lo convocamos pero bueno, es necesario que juegue o sea, es mejor, siempre es mejor que tengan continuidad a los jugadores a no que le toque vivir demasiado periodo de ausencia o sea que ojalá que se le pueda solucionar que pueda tener en el donde está esa continuidad y si no, bueno que él resuelva lo que crea conveniente para su futuro, ¿no? o sea, en todo lo que tenga que ver con jugar ojalá en el extranjero y ojalá en Europa porque es un jugador que es sumamente importante que ojalá que pueda estar en un plano internacional más que nada respecto a lo de Gabriel bueno, he escuchado mucho mucho de lo que tanto se habla también de que no lo consideramos o que no es del agrado nuestro cualquier jugador nosotros no hacemos acto de beneficencia o sea, cualquier juego que está convocado es porque nos gusta si no, no está convocado o sea, yo no la selección no hace no es para convocar a un grupo de amigos o solamente para rellenar una lista la selección convoca a los jugadores que nos gusta o sea, nos gusta como comando técnico nos gusta ahora, ¿eso tiene garantizado algo? no, a lo mejor no ni siquiera está en el banco pero no por eso no significa que no nos guste porque a lo mejor contemplamos otras cosas a lo mejor contemplamos no sé, o sea si toca reemplazar o el partido que tenemos que jugar tiene una característica el rival del fútbol aéreo entonces hay que defender una pelota parada y si a él le toca reemplazar a tal jugador es Gabriel nos puede dar una ¿qué nos da? ¿qué nos puede aportar? y nos puede aportar desequilibrio nos puede aportar pelota parada nos puede aportar todo lo que ya conocemos de Gabriel pero por ahí a lo mejor si le toca reemplazar pongo un ejemplo no que a lo mejor sea él ser reemplazante y remedial él puede reemplazar todo lo que tenga que ver con del ataque para arriba puede reemplazar a cualquiera pero si yo le pongo un ejemplo por ejemplo con Carrillo Carrillo toma toma marca Carrillo o sea si yo saco a Carrillo el que reemplace a Carrillo toma marca ¿por qué? porque Perú en el momento de tomar pelota parada toma marca si yo saco a Flores toma marca entonces si a quien yo a quien nosotros pensemos en ese momento de que puede ser que saquemos depende del rival si la característica es muy fuerte en pelota parada hay un montón de análisis que nosotros hacemos para sacar un jugador en el banco nos podemos equivocar o sea y podemos disentir en eso y a lo mejor ustedes dicen que están equivocados y está bien o sea está dentro del error no se vaya a creer que nosotros como comando técnico lo asumo y se los dije a ustedes o sea nosotros somos los primeros que posiblemente cometamos errores y que los jugadores también cometan errores y por eso nos toleramos y ustedes dentro del análisis de lo que consideran a lo mejor ustedes consideran que es un error y a lo mejor sí lo aceptamos no vaya a creer que nosotros tenemos la verdad de todo esto pero en el análisis que hacemos para profundizar su pregunta para que yo pueda profundizar su pregunta no es solamente es entrar a un jugador o elegir a un jugador por diferentes razones porque juega bien nos gusta el jugador pero también analizamos las cosas que se puedan presentar dentro del rival que nos toca enfrentar y a veces nos toca tomar decisiones y en esas decisiones bueno a lo mejor coincidimos o no coincidimos no coincidimos no coincidimos a lo mejor